Música Me da gusto saludarlos a todos. Estamos invitando a todos los servidores de nuestra parroquia, los que sirven como lectores, como ministros, como fieres, para participar en esta formación que vamos a tener todos los viernes a las 7 de la tarde después de la Santa Misa. Vamos a invitar a todos los monaguillos, también los coros, que deben de participar en esta formación. Pueden seguirnos en YouTube y en Facebook en Santa Rosa de Lima Live Stream. Ahí los esperamos a todos a las 7 de la tarde después de la Misa. Los esperamos. Música Música